Bienvenidos a las noticias de Bobcat. Yo soy Cristina. Y yo soy Xiomara. Atención, clase de 2020. Si quieres ser parte de Sr. Class Office, vengan y toman un paquete de Sr. Forbes. Llegando y en trago el siguiente martes. Las elecciones van a ser el 11 de abril durante la segunda hora. Si te apuntaste para el trono de Spikeball. Empezaron la siguiente semana. Por favor, revisa el bracket deportivo afuera de la clase de Sr. Phillips en el Salón Sur 112. Van a haber turneros de aventura para la Escuela de Madison. Durante el almuerzo empezaron el 15 de abril. Los permisos van a ser dados a los mejores tres. Si quieres participar, por favor apuntes al fuera de la clase de Sr. Phillips antes del 11 de abril. ¿Les gusta la loraca de marzo, March Madness? ¿Eres un fantástico del básquetbol, universidad o solamente quieres ganar un primero? ¿Adivinan los ganadores de los cuatro finales y del jugo de campeonato nacional por un primero? Una adivinancia por persona primeros se han dado a los mejores clientes. Tú podrías ganar. El concurso está abierto para los estudiantes de la Escuela de Madison, maestros y empleados. Visita Bobcat B para el enlace o código de QR. Estudiantes de la Escuela el viernes durante la pausa y en el cuarto de la Sr. Barzi. En el Salon Sur 206, los ganadores cierran anuncios este martes. El concurso termina el viernes a las dos y media. ¿Se un ganador? Y ahora los ganadores de la elección. ¿Por qué? Por todo este año, hemos sido el único y único estudiante. Pero ahora el tiempo ha llegado a ser reemplazado. ¡Cutado para el portal! ¿Qué es eso? ¡Es un portal! ¡Woo! ¡Let's go Gats! ¡Yay! Who the heck are you guys? Alright, let's do this one more time. 6 5 4 3 3, 2, 1. People who got elected, come see Mr. Snowgrove today. Gracias por acompañarnos. Por favor, por favor, por la promesa de libertad.